Y al de Qatar, lo que le proponemos esta noche es mirar detalles de lo que puede significar en materia económica la no clasificación, pero además concentrándonos en los esfuerzos de los emprendedores y los empresarios de Gamarra que habían hecho una apuesta sin duda, una apuesta de futuro de cara a la clasificación de Perú. Humberto Machaca es el presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Gamarra y yo quiero agradecerle que esté con nosotros esta noche. Bienvenido, Humberto. Gracias por estar por aquí. Vamos a conversar, por favor, así esto está. Están ustedes en su casa, gracias por venir. Ahí estamos con la camiseta peruana. Ahí estamos. Ahí estamos ya, lo que nos ha quedado los últimos. ¿Ya? ¿Lo último? Así es. ¿No queda nada en stock? Nosotros nos hemos quedado... Enséñeme. Ahí está lo que nos ha quedado las bufandas, la camiseta peruana. ¿Mandaron a hacer estas bufandas? Claro, ya hemos preparado un poco para que ya podamos ponerlo a las exhibiciones. A pesar de todo, se ha vendido, muchos han utilizado y acá tenemos la camiseta. ¿Cómo se llama esta tela? ¿Qué material es? Es dry. Dry. Así es. Especialmente para deportivo. ¿Ese es importado? No, nacional. ¿Lo producimos en el Perú? Así es. ¿Qué mezcla de algodón con nylon es? Es fibra sintética. ¿Es todo sintético? ¿Cero algodón? Sí. Ok. Será el algodón. Ok. ¿Esa tela es peruana? Ahí en todos los colores se pueden hacer polos de todo tipo. Sí, todos los colores. Ahí está pues arriba de Perú. Sí. ¿Y este es el polo que también se agotó? Así se agotó. El de la padula, además de haber volado, ¿no? Mira, nosotros el día jueves, viernes y sábado nos hemos quedado sin camiseta en Gamarra. No te puedo creer, Humberto. ¿Voló todo? Voló toditito. Y nosotros pues el día lunes hemos estado en Gamarra esperando cada segundo de que el Perú se clasifique. Claro. Era la apuesta. Era la apuesta total. Es más, nosotros como todo un emprendedor nos hemos proyectado de no solamente vender al Perú, sino es que también vender a nuestros compatriotas que tenemos en el mundo y venderlos y así exportar. Mira, el gobierno actualmente viene ejecutando la internacionalización de marcas peruanas, de los emprendedores. Y nuestro ministro del Comercio Exterior, Roberto Sánchez, nos acompaña y acompaña al emprendedor a las diferentes misiones comerciales que hoy viene haciendo. Donde el mundo textil, por supuesto, está presente. Claro. Está el Roberto Sánchez con nosotros, con los emprendedores. Entonces, ahorita ya estamos programando el viaje con nuestras camisetas a México. Claro. Pero bueno, tendríamos que dejar las camisetas. Aguantarlo un poquito. Aguantarlo un poco y salirlo con otros productos. Humberto, ¿qué expectativas comerciales tenían si Perú clasificaba? De vender cuánto aproximadamente. Mira, nosotros como mínimo, pésimamente pensando, habíamos pensado... Siendo pesimistas. ...habíamos pensado, pesimistas, mil millones de soles. No te puedo creer. Mil millones de soles. Es un número gigante. Solo Gamarra. Solo Gamarra. Entonces, yo creo que hemos perdido una gran oportunidad. Pero bueno, así es el deporte, pues no hay que aceptarlo. Hemos aceptado con calma muchos jóvenes en Gamarra, nuestros costureros. Y los hijos de los costureros han llorado, de verdad. No, hemos llorado todos, Humberto. Han llorado. Sí, ha sido muy triste. Triste, triste, pero... Estábamos confiados. Ahí estamos. Creo que fue ese el error. Pero en fin, más allá de eso, las telas para la campaña que se venía, un empresario como ustedes, compran de antemano, apuestan la clasificación o son cautos y esperan antes de comprar? Los emprendedores siempre esperamos. Ok. Están viendo cómo se juega el partido. Así es. Ok. Es más, sí hemos esperado, pero sí han apostado. Mira, así han quedado mascarillas. Ya. De concelección peruana, ya listo para exportaciones. Entiendo. Bufandas, por ejemplo, bufandas que ya estaban preparando para allá y también se quedaron una parte. ¿Qué haces con todo eso, Humberto? Mira, nosotros, el peruano es bien, como se dice, hincha. Total. Entonces, ellos, ahora que vamos a estar, o sea, que se apertura mundial, de algún modo utilizar esas bufandas, nuestras mascarillas. Y creemos que van a estar en Gamarra, el Perú completito. Y hoy, nosotros agradecemos a todos los peruanos que nos han visitado. El día miércoles, jueves, viernes, sábado, no se podía caminar en Gamarra. ¿Cuánto costaba una de estas? 18 soles. 18 soles. ¿Qué utilidad te deja una de estas camisetas? En porcentaje. Entre 3 a 5 soles. 3 a 5 soles por camiseta. Así es, por camiseta. Te vendes unas 200 y has hecho el día. Sí, 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 tranquilamente ya sacamos una semana, tranquilamente esto nos cubre, pues, para pagar nuestros alquileres, nuestros servicios. ¿Cuántas tallas? Este, la talla... ¿Small, Medium y Lash o es? No, este, la talla 2. Ah, no te creo. 2, 4, 6. ¿Y 2 XL? También. También, 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 ya hemos hecho. Así es, que ha volado todo. Humberto, pero, se vienen dos partidos ahora, en septiembre, y la eliminatoria comienza en marzo, o sea, que tampoco era tan descabellado pensar que la campaña va a continuar, los hinchas peruanos somos hinchas a muerte. Así es, así es. Y va a ser, nosotros creemos, es más, lo que sí quiero un poquito resaltar, el gobierno ha implementado el nuevo programa, un decreto de urgencia, hasta 800 millones de soles, el FAI, textiles y confecciones. ¿En créditos? En créditos. ¿Para pequeña empresa? El FAI, textiles y confecciones. Ya. Esto, no solamente va a permitir a quien tiene RUC 10, sino es que también va a permitir formalizar a los que no tienen RUC y son confeccionistas, o tienen estampado o bordado, el gobierno o los bancos va a poder darle el préstamo. ¿A qué te refieres con RUC 10, Humberto? O los que están en RUZ. En RUZ. Ah, ok. Ok, ok. Los que están en RUZ. Entonces, nosotros, esto le agradecemos al gobierno, no sé si ustedes conocen. O sea, es un fondo. Es un fondo. Para créditos. Así es. ¿A qué tasas? Hasta 12%. Me suenan todavía altas, eh. Y tenemos un año para pagar. Eso es lo más importante para nosotros. Pero dependerá del monto, porque si el monto es alto, ¿o hay topes? Es el 12, es el máximo. El 12 promedio es el máximo. ¿Y el monto del préstamo? ¿Cuál es el máximo? Hasta 200 mil soles. 100 mil en maquinarias. Ok. Y 100 mil para capital de trabajo. ¿Tú crees que haya gente que a partir de esta posibilidad entre a la formalidad? Y creemos que sí. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan seguro, Humberto? Porque lo que pasa es que el dinero que te va a dar, 100 mil soles aproximadamente, vas a pagar después de un año. Después de un año vas a poder. O sea, después de un año comienzas a pagar. Comienzas a pagar. La primera cuota. O sea, que es tener el fresco y que des vueltas rápidamente. Ok. Humberto, pero escúchame. Apostarle todo a la camiseta peruana y a lo que la selección hiciera, ¿no era demasiado poner los huevos en una sola canasta? ¿No habría que diversificar la oferta? Sí, definitivamente que nosotros no solamente hemos apostado en la camiseta deportiva, también se ha preparado lo que viene a ser fibras del algodón peruano. Ok. Es otro mercado. Es otro mercado. Así es. De acuerdo. Ahora, por otro lado, también nosotros queremos reactivar nuestro mercado local, que viene a ser, hemos propuesto al gobierno, es más, hemos convencido, de que protejamos nuestro mercado en el país, la industria textil. Ok. Se ha, le hemos planteado, de que las salvavardias deben ir, se deben aplicar a las importaciones de ropa china, ¿no? ¿Castigar las importaciones de ropa china? No castigar. ¿Ponerle su garancel más alto? No castigarlo. Si no es que, mira, Carlos, un pantalón, que estoy puesto, un promedio. Un pantalón de drill, por ejemplo. Digamos, una prenda hecha, acabada, de China ingresa a 0.50 céntimos. ¿Eso vale? Así vale. Eso declaran los importadores. Una docena de medias, una docena de calcetines que vestimos, los declaran a 0.20 centavos de dólar. ¿Qué dice esa declaración? Es imposible, ¿no? Mira, yo... Es imposible. Yo soy un empresario, emprendedor peruano. Ajá. ¿Quién es el que tiene que cumplir esa función de supervisar y poner las cosas claras? Lógico. Las autoridades, nuestras autoridades. ¿Cuánto te costaría a ti hacer ese mismo pantalón que los chinos declaran como 0.50? En Gamarra no te baja menos de 10 dólares. No podrías hacerlo por menos. No se podría hacer. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que cubrir el local, las tasas de los bancos. ¿Vanturgo me está diciendo que hay una competencia desleal enorme de los productos chinos? Eso queremos que comprendan nuestras autoridades. Mira, nosotros antes, cuando teníamos 70 y tantos congresistas de un partido, le dijimos, desde aquí, pedimos de rodillas, por favor, compréndanos de que esta importación nos está destruyendo nuestra industria. Este grupo de congresistas, que era más de 70, un partido... Lo conozco, lo conozco. Oye, ninguno no se ha identificado. Ninguno no ha tenido esa empatía con nosotros. ¿Por qué lo estás mencionando? ¿Porque sientes que lo que está haciendo este gobierno empata más con los intereses de ustedes, con las aspiraciones de ustedes? No, lo que pasa es que, primero, el presidente Castillo ha fracasado en su emprendimiento. Creo que lleva en su sangre de apoyar a un emprendedor peruano. Pero fíjate lo que me dice, Sumberto, porque la gran industria y el gran empresariado no lo ve con afecto y con cariño el presidente Castillo. Pero está, ayer le ha dado una cachetada a ellos. ¿Qué ha hecho el presidente? Nosotros los que somos 8 millones, le hemos dicho al presidente, ¡Qué bueno, presidente! Hoy creemos que usted tiene ese perfil democrático y vocación de globalista. Pero le ha dado una cachetada a los grandes empresarios. Pero tu relato colisiona directamente con lo que ellos plantean, por eso no termino de entenderlo. Mira, son 10 empresarios que se han apropiado del país. Hay que tener claro, 10 empresarios que pretenden poner la agenda. Eso no es así. Nosotros somos 8 millones de empresarios en el país. Y aplaudimos al presidente Castillo, que ayer, la semana pasada, ha estado con el presidente de Estados Unidos. Y eso significa que él tiene esa vocación democrático para hacer bien las cosas en el país. Y creemos los emprendedores en eso. ¿Y por qué entonces la popularidad del presidente Castillo es tan baja, Humberto? ¿Por qué hay gente que siente que el barco no tiene capitán? Mira, yo creo que, y debe reflexionar nuestro presidente, está nombrando a los ministros que son cada sector. Ahí se está equivocando. Mira, yo soy dueño de mi empresa. Si una parte de confecciones me falla, o estampador falla, o bordador falla, está mal, tengo que botar patada. Entonces, un ministro que no hace bien las cosas, debe botar patada. Así, patearlo. Entonces, él, dígame usted, los gobiernos regionales son autónomos. ¿Y qué hacen los gobiernos regionales para reactivar la economía del país? Los gobiernos regionales están que se duermen. Y ellos ya deben hacerlo y deben demostrar al presidente. Presidente, yo tengo este plan para reactivar la economía de mi región. Pero, no lo están haciendo los gobiernos regionales, los autoridades locales, no lo están haciendo. Humberto, ¿ustedes ya están en términos de utilidades, como en antes de la pandemia, o sigue todavía la cosa baja? No, seguimos bajo. ¿Por qué? Mira, tenemos que ser claros. Creo que el periodismo no quiere decir la verdad. ¿Tú crees que los periodistas estamos ocultando la verdad? No lo están diciendo la verdad. ¿En qué sentido, Humberto? Mira, la guerra con Ucrania, con Rusia, es cierto que entre dos países se agarraron, pero lo quitaron CIUF a Rusia. ¿Y cómo va este país que nos proveía hoy? No puede vender a ningún país. Entonces, ¿quién está mal aquí? Está destruyendo el mundo los que quitaron el CIUF. Que lo restituyan, para que no pase esta crisis a nivel mundial de lo que estamos viviendo en el país. ¿Pero qué es lo que no estamos contando los periodistas, Humberto? Porque el CIUF... La importancia del CIUF. La importancia del CIUF a Rusia que lo quitaron. Eso debe ponerlo en agenda. Señores, por culpa del CIUF estamos en estos problemas, el mundo y América Latina. Por favor, hay que tener paciencia. Hay que comprender esta tercera, que le llaman el mundo que se está... Ese escenario complejo, ¿no? Complejo en el mundo. Entonces, sería importante que ustedes digan la verdad. Siempre. No, porque el CIUF sea una cosa tan sencilla. Imagínate que te ha quitado todo el DNI. ¿Por qué no le explicas en los últimos 10 segundos qué cosa es el CIUF? Para que te puedan entender... Mira, el CIUF es como DNI. Si tú quieras pasar un control, una migración o una parte que exista en alguna autoridad, y si no tienes DNI, simplemente no vas a pasar. No pasas. Entonces, el CIUF en un país es tan importante. Si tú vendes comercio exterior... Necesitas... Elegatoriamente necesitas el CIUF de tu banco. Sí, así es. Entonces, ¿cómo hacemos con Rusia? Si Rusia es el que proveía nuestra harina al país, al mundo, y otros como fertilizantes, no podemos hacer nada. Entonces, nosotros estamos... Humberto, es interesante lo que has venido. Nos tenemos que ir ya a lo que nos has contado esta noche. Interesante. Porque, claro, tú escuchas voces de empresarios diferentes y hay gente muy molesta con el gobierno. Hay gente como tú que siente que sí hay un impulso importante y así lo están sintiendo. Gracias por venir. Vuelvo a mostrar esto por si hay gente que todavía se anima a comprar, hombre. Ya no hay. Así es. Que nos visite Gamarra. En Gamarra estamos esperando nosotros. Este estampado está buenazo. No, esa es la calidad que tenemos en Gamarra. Así clarito, que se nota muy bien. ¿Y cuánto cuesta esa bufanda? ¿Cuánto cuesta esa bufanda? Seis soles. Toma. Seis soles. Y eso es lo que nos vendemos en Gamarra, con todo el diseño. Con todo el diseño. Entonces, no tenemos competencia en Gamarra. Siempre vendemos económica. Gracias por venir. Me tengo que ir a un hombre. Muchas gracias. Y que Gamarra reviva. Gracias a todos. Que vuelva a sus viejos tiempos. Así es. Hasta la próxima, Humberto. Muchas gracias. Y ya lo han escuchado, Humberto Machaca. He estado con nosotros, presidente ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Gamarra. Vámonos a la pausa y seguimos con más. Quédense con nosotros.